No me quedo despiertan No me quedo despiertan Un poco más arriba de la luz Aún lo llevo Pasando por la lluvia Y el recuerdo Se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos De tiempos agentes Recuerdos llenos En el cielo volaban los buitres Que auguran de ser Y donde nos ven Nos hacemos interés Tantas fotos llenando los marcos del propio museo Hay muchos trofeos Con ustedes secos Y ya que te lleven la sangre Me duele sentirte tan lejos